Hola a todos y a todas, hoy es 29 de julio, un día muy importante para el Museo Casa Natal Federico García Lorca. Hoy hace 35 años que Isabel García Lorca abría esa cerradura y llamaba a esa puerta para entrar. Desde luego es la casa donde Federico García Lorca vio la luz por primera vez, alguien que nos ha marcado la vida por las cosas que nos ha contado, por su compromiso, por su manera de ser, por su manera de escribir, por su manera de amar la vida. Esta Casa Museo se ha convertido en el referente del universo lorquiano y desde ahí se irradia todo lo que Federico intentó inculcarnos en su corta vida. Os animo a que os paséis por allí, tenemos exposiciones preparadas para celebrar estos 35 años, recuerdo y no recuerdo, y también tenemos una lectura de poemas, una jornada de puertas abiertas que podéis disfrutar con nosotros. Así que sin más, os dejo y os esperamos en Fuente Vaqueros, en la Casa Natal de Federico García Lorca. Soy la voz de un visitante anónimo, que ha llegado a Fuente Vaqueros para conocer la casa donde nació Lorca, la Casa de Federico. Al entrar encuentro un grupo de gente que parecen todos buenos amigos, y aunque algunos lo eran, otros ni se habían visto en la vida. Me dicen que son las cosas de esta casa. En el patio donde hay un pozo, unas cámaras, un atril y varios micrófonos, destapan lo que allí se celebra. El 35 aniversario de la apertura de la Casa Natal. Se recitan poemas, se habla de Lorca, de su casa, y cómo no, de Juan de Loxa. En el atril Alejandro Víctor, periodista, escritor, y un buen anfitrión. Al menos a mí me lo parece. ¿Cuánto sabe este hombre? ¿Cuánto sabe este hombre? Vecinos de Fuente Vaqueros también se acercan al atril. El poeta Gerardo Rodríguez me eleva con su voz, su sensibilidad y su verdad a otro plano. ¿Cuánto Gerardo me llevo en mi ser? Gracias. José Luis Chacón, director del Patronato Federico García Lorca, cierra el acto también recitando. Bendito moradores de esta bella casa. Recordando a Juan de Loxa. Por 35 años más y lo que queda por cantar. Gracias. 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 Gracias.